¿Quién no quisiera resolver todos sus problemas? ¿Quién no quisiera solucionar de una vez por todas, todas sus situaciones económicas? Hoy hablaremos de una de las técnicas que han utilizado las personas en Colombia a través de los años para lograr este cometido. Hoy hablaremos sobre huacas. Bienvenidos y comencemos. Para hablar sobre huaca debemos marcar la diferencia entre huaca y entierro. Pues una huaca se caracteriza por ser un sepulcro indígena. Mientras que un entierro se caracteriza por ser como su nombre lo dice un tesoro enterrado. Para llamarse huaca esta debe ser ritualizada. Mientras que el entierro se cuenta que es el hecho simple y llano de guardar un tesoro en alguna propiedad. Inicialmente América fue poblada por pueblos originarios llegados hasta este continente de maneras inimaginables. Trayendo diferentes costumbres se evolucionaron con el tiempo. Este sincretismo de creencias creó con el tiempo el culto al sol y a la diosa Lunda que se representaban en la tierra como oro y plata respectivamente. Estos grupos coloniales tenían como costumbre enterrar a sus muertos con sus pertenencias. Por este motivo las huacas son el objetivo de buscadores de tesoros y aventuras. Se sabe de la creación de diferentes pueblos en Colombia los cuales tenían como una de sus actividades económicas principales la huaquería. Pueblos como Montenegro, Pueblo Tampao, Oquimbayaquindío, lugar donde se cultiva en la actualidad uno de los mejores cafés del mundo. Se habla por parte de los profesionales en esta tradición que para localizar huacas se utilizan instrumentos que rozan con lo paranormal. Por ejemplo, se pueden utilizar mediums, personas sensibles que pueden utilizar su don para comunicarse con el espíritu o ente custodio. Los entes o espíritus custodios son aquellos que pudieron haber sido sacrificados para la protección de este sitio en específico o también los dueños directo desde la tumba que fueron enterrados ahí con todas sus pertenencias. En esta práctica también se suele utilizar varas de radioestesia, las cuales no han sido comprobadas científicamente. Otros tantos dicen que logran comunicarse por medio de los sueños con los entes o espíritus protectores, los cuales desean entregar su tesoro para poder descansar en paz. También se dice que hay ciertos días específicos para poder sacar las huacas. Por ejemplo, la tradición cuenta que en Semana Santa las huacas suelen mostrarse a las personas elegidas para ello. Ya que dicen que durante la Semana Mayor las huacas son reveladas por sus espíritus custodios, ya que durante esta época, especialmente Jueves y Viernes Santo, pueden llegar al cielo o paraíso de manera directa. Estas personas suelen comentar que se muestra como la luz de una vela que se mueve en medio de la noche. Y aquella persona que sea lo suficientemente valiente como para seguir la luz, será premiado con el valioso tesoro. Mientras que los entierros se manifiestan simplemente con la figura fantasmal de la persona arraigada a la riqueza material. Y que estos siempre serán mucho más fáciles de rescatar que una huaca. Colombia, pavir rico en leyendas, nos confirma a través de la huaquería que los mitos pueden volverse realidad. Ya que existen registros escritos de que esta situación se presentó y se sigue presentando, aunque en la actualidad no sea legal. El primer colombiano del que se tiene registro que se enguacó, como se dice coloquialmente, a la persona que encuentra y saca una huaca, porque encontrar y sacar o recuperar son dos cosas diferentes, ya que el proceso de recuperar puede llegar a ser muy peligroso. En los registros públicos se encuentra el nombre de Andrés Velázquez Molina, quien encontró su tesoro cerca a la laguna de Guatavito. Por tal motivo se convirtió en uno de los más prestantes terratenientes de la región y la época. Los historiadores comentan también sobre entierros españoles que ocultaban su riqueza para evitar los pagos al virrey de la época. Cuentan los expertos que los tesoros enterrados eran proporcionales a la importancia social que tenía la persona enterrada en esta tumba. Igual que lo hacían los egipcios en la antigüedad. Dicen los huaqueros que los espíritus protectores o entes pueden variar de acuerdo a la huaca. Los antiguos huaqueros hablan de espíritus guerreros, duendes o espíritus que fueron consagrados al dios Sol y a la diosa Luna. Estos en sus tumbas o huacas generalmente están repletos de las lágrimas del Sol que se representan con oro o las lágrimas de la luna que se representan con plata. Cuentan los que saben que en ocasiones los espíritus custodios ceden sus tesoros y riquezas a los duendes. De esta manera los espíritus custodios pueden trascender mientras que los duendes que siempre se han caracterizado por ser avaros y mezquinos simplemente agregan su tesoro personal a este gran tesoro o huaca. Convirtiéndose en ellos en sus nuevos protectores y custodios. Para el enterramiento de huacas se solicitaban los servicios de brujos o chamanes. Haciendo el uso de su magia en ocasiones negra solían proteger dichos tesoros. Estos tesoros o huacas se suelen mover en el suelo contra la propiedad si el huaquero no es la persona indicada para rescatarlo. Entre huaqueros se comenta que un porcentaje debe ser entregado a la iglesia más cercana al sitio de la excavación. Algunos hablan de un 10% en total del valor recuperado. Otros comentan que el valor debe ser de un 10 o un 20%. Mientras que los más devotos hablan de un 25% del valor recuperado. No se sabe en realidad cuánto es el porcentaje. Lo que sí es seguro es que de no realizar este aporte toda la riqueza se convertirá en una riqueza maldita. Una riqueza maldita que traerá consigo miseria y devastación que puede decantar en muerte de un ser querido o enfermedades incurables. Cobrando así la huaca lo que por derecho le pertenece. Aunque sea difícil de creer actualmente existen personas con la necesidad de crear huacas. Pero es realmente difícil encontrar personas que hagan el trabajo de excavación y posterior sellamiento del entierro. Porque se cree que estos mismos tendrán que ser asesinados allí. Primero para evitar que el secreto de la ubicación se sepa. Y segundo sirviendo como custodios. Ya que se supone como lo dije al principio del video. Que para llamarse huaca debe ser ritualizado. Esto nos recuerda a la experiencia de nuestro amigo Carlos. Carlos es un chamán de la tribu Huitoto. Ubicado en la Amazonía Colombiana. Frontera con el Perú. Este fue desplazado de sus tierras por grupos al margen de la ley. En la época en que esto sucedió se encontraba en auge los grandes capos de la droga. Entre estos uno llamado Carlos Ledo. Este personaje se encontraba construyendo un sitio en el eje cafetero llamado la Posada del Alemán. Uno de sus trabajadores era cliente frecuente de Carlos. Y utilizaba sus hechizos para protegerse. Tratando así de mantenerse al margen de los problemas. Un día en medio de una noche lluviosa. Su cliente se acerca y le pregunta a Carlos. Si tiene el poder suficiente para hacer una huaca. A lo que Carlos le responde con seguridad que sí. Pero le advierte que necesitará a alguien. Alguien que tendrá que quedarse como custodio. Dos semanas después. En la madrugada. Fueron a su casa dos camionetas. Una con su cliente. Y otra con el capo. Rápidamente le hicieron subir a una de ellas. Y se dirigieron hacia la Posada del Alemán. Posada todavía en construcción. Al llegar al sitio. Carlos como chamán o brujo. Sacó sus utensilios. Y mientras organizaba. Preguntaba por el custodio. Ya que no veía nadie más allí. Su cliente. Con una mirada fría. Le responde. Que él mismo. Sería el custodio. Inmediatamente Carlos. Asustado. Se negó rocundamente. Ya que no quería perder la vida. En medio de la discusión acalorada. El capo sacó de su cinturón. Un revólver. Disparando en la cabeza de su trabajador. Quien con ese solo disparo. Cayó al piso. Mientras Carlos. Observaba esta escena macabra. Escuchó la voz del capo. Mientras le decía. El custodio ahí lo tiene. Porque usted. Lo necesito para que me saque la platica. Cuando la quiera sacar. Carlos muy asustado. Entendió. Que no era la única huaca que tenía el capo. Y que este. Ya conocía. Como funcionan las huacas en Colombia. A partir de este momento. Carlos. Se encargó de manejarle al capo. Diferentes huacas. Por tal motivo. Se convirtió en un brujo famoso. Entre los capos de la droga. A nivel nacional. E internacional. E internacional. En el momento de la extracción de las huacas. Con las personas indicadas. Se cuenta que las huacas. Se suelen mover. Si no son bien trabajadas. O bautizadas. Este bautismo. Se suele hacer con orina. Una vez. La huaca está identificada. Mientras se reza el rito. Se rezan los padres. Para hacer un bautismo. A un pequeño en una iglesia. Y como olvidar también. Las leyendas. Sobre entierros. Por ejemplo. La leyenda de la calle. Tumba muertos. Esta calle era un paso obligado. En la ciudad. Amurallada en Cartagena. Para llegar al cementerio de San Diego. En esa época. La epidemia del tablón. Acabó con un buen porcentaje. De la población. Muchos entierros. Pasaron por esta calle. Y las personas que cagaban el ataúd. Se tropezaban y caían. Los habitantes decían. Que un duente. Se divertía. Haciendo caer los muertos. Y desde ese suceso. Relacionaron la calle. Como allá. Donde tumban los muertos. En esta calle. En plena época de la colonia. Se cuenta. Que en las noches de Semana Santa. Jueves y Viernes Santo. Para ser específico. Llega una aparición. De un hombre de caballo. Y se decía. Que la persona que fuera valiente. De montar en las ancas. De este caballo. Y acompañar al jinete. Al cementerio de San Diego. Este. Le entregaría todos sus tesoros. Un día. Un joven español. Recién llegado a la ciudad. Escuchó la leyenda. De unos locales. Este joven español. Esperó la Semana Santa. De manera impaciente. Mientras el tiempo llegaba. Se preparó con agua bendita. Pico. Pala. Y un crucifijo bendito. Que había traído desde España. En su mente. El joven español. Imaginaba con regocijo. Los grandes tesoros. Que le iban a entregar este jinete. Llegó el día. Agarró sus cosas. Y esperó escondido. En una esquina. De la calle. tumba muertos. Cuando en medio de un aguacero. Característico de los viernes santos. En Colombia. Vio la figura. Acercarse a él. Lleno de miedo. Pero con más ambición que temor. Se abalanzó sobre el jinete. Logrando montarse al caballo. En ese momento. El jinete y el caballo. Se pararon en dos patas. Y salieron corriendo. Por la calle. Tumba muertos. Cuenta la leyenda. Que el joven español. A partir de ese momento. No fue visto nunca más. En la ciudad. Amurallada. De Cartagena. Basándonos. En la historia. Y los registros existentes. Nos damos cuenta. Que en Colombia. Más que mitos y leyendas. La guakería. Se convirtió en el medio de vida. Para muchas personas. Por más de tres siglos. Y por más que la ley. Lo marque como ilegal. Algunas personas. En la actualidad. Continúan viviendo. Y subsistiendo. Gracias a los antiguos tesoros. Enterrados. Por los antepasados. En Colombia. Y algunos otros. Países. Andinos. En algunas ocasiones. Las energías. Que emanan las huacas. Atraen a seres demoníacos. O del bajo astral. Cuando esta situación. Se presenta. Cuentan los huaqueros. Que es casi imposible. Recuperar el tesoro. Ya que en ese momento. Pertenece a un ser demoníaco. Que domina en el área. O sector donde está. El tesoro ubicado. Y los espíritus. Que alguna vez. Quedaron ahí. Para proteger. Dicho tesoro. Comentan los huaqueros. Que la manera más fácil. De recuperar un tesoro. De una huaca. Es cuando el brujo. Que lo conjuró. En un principio. Ayuda a retirarlo. Porque él sabe. Que tipo de maje utilizo. Para sellar este lugar. Y bien amigos. Así llegamos al final. De otro. Encuentro. De podcast. Para no dormir. Les recordamos. Que nos pueden seguir. En nuestras redes sociales. En instagram. Nos encuentran como. Para. Punto. No dormir. Y en youtube. Nos encuentran. Como. Para no dormir. Les agradecemos. Por su compañía. Descansen. En. Paz.